Hola chicos, hoy vamos a aprender el alfabeto en español, pero con animales. Vamos a empezar. Let's go. A A Ardilla Ardilla B B Ballena Ballena C C Cocodrilo Cocodrilo D D Delfín Delfín E E Elefante Elefante F F F Flamenco Flamenco G G Gato Gato H H H H H Hiena 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 I I I Impala 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 J J J J J Jirafa Jirafa K K K K K Koala 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 N N N N Nutria Nutria N N N N N N N N N O O O Oso 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 P P P P P Pingüino 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 Q Q Q Quetzal Quetzal R R R R Rana Rana S S Serpiente 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 T T T T Tortuga T T Tortuga U U U U Urraca 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 B B B V Vaca 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 B W W W W W W Guapiti W Guapiti Equis PES 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 DERRAYOS X Y Y Y Jack Jack Z Z Z Zorro Zorro Bueno amigos espero les haya gustado este video Y pues hayan aprendido muchísimo Los veo en el próximo video Para que sigan aprendiendo más cosas Goodbye guys